Las organizaciones se enfrentan al reto de seleccionar alternativas de inversión, respondiendo a criterios del entorno, pero también a variables de competitividad que nos diferencian frente a los competidores. Para resolver este reto organizacional, se propone el desarrollo de una matriz atractivo del mercado, la cual permite analizar tanto variables internas y externas para tomar la decisión, si retirarse, equilibrar o invertir. Veamos un ejemplo de toma de decisiones desde el análisis de la matriz atractivo del mercado. Supongamos que una empresa va a analizar si adquiere un nuevo sistema para mejorar sus inventarios y producción. La primera actividad que se debe realizar es seleccionar las variables internas y externas. Luego se deben puntuar los factores sobre uno al establecer la prioridad en los factores. Diversidad de la oferta. Se refiere a la posibilidad de ofertar al mercado diferentes opciones de producto. Rentabilidad. Es un mercado que permite tener una rentabilidad, pues existe alta percepción de valor y baja sensibilidad frente a los cambios de precio. Intensidad de la competencia. El tener competidores se convierte en una ventaja porque han desarrollado hábitos de consumo y el trabajo del mercado es jugoso para ser repartido. Crecimiento de la demanda. Existe un crecimiento del segmento, por ejemplo, el número de personas que consumen el producto. Calidad. Concepto. Se considera que la tecnología permitirá cumplir las promesas de valor y así cumplir a los clientes. Estructura de la competencia. Permite responder a las condiciones propuestas por los competidores y convertirse en un referente dentro de la industria. Investigación y desarrollo. Permite coordinar y poner en marcha los avances generados por los departamentos de investigación y desarrollo. Luego se debe calificar de 1 a 5, siendo 5 la mayor calificación, cómo la posible solución tecnológica responderá a las necesidades propuestas para cada una de las variables internas y externas. Una vez se tienen las calificaciones tanto para las variables internas y externas, se deben ubicar en la matriz. Como se muestra en la matriz, se sugiere hacer la inversión. Sin embargo, se considera que en cuanto al entorno las condiciones son medias. Se puede concluir que la matriz permite hacer la toma de decisiones, apoyados por otros tipos de análisis. Como se ha mostrado en el capítulo de diagnóstico, existe un conjunto de herramientas para analizar y soportar la toma de decisiones.